Productos de maquillaje que de plano no recomiendo y por qué. Las sombras de She Glam. Sí son bien económicas y es mucho mejor comprar una de estas a comprar una clon, pero las sombras son muy muy secas y hay muchas que dices ¿dónde está la pigmentación? Por el precio de una de estas puedes comprarte una chiquita de Amoros o de Beauty Creations y pigmentan mil veces mejor. En general no son nada malas, pero siento que hay mejores en el mismo rango de precio. La versión alargadora de las nuevas máscaras de pestañas de Beauty Creations. La versión de volumen y engrosadora están mucho mejores que esta. Esta te deja un efecto como mojado, yo tengo pestaña de aguacero, entonces me las baja completamente. La Super Stay de Maybelline. Ya la había dicho antes y me extrafunaron, la volví a probar para ver qué onda y sigue sin gustarme. La cobertura y duración son buenas, pero la textura que me deja de plano no me gusta y tampoco el desgaste que tiene. Probé todos los consejos que me dieron en el anterior video, pero sigue sin gustarme. Les recomiendo mucho más la de LA Girl. La BB Cream de todo moda alborota mucho la textura, es todo menos mate y los subtonos son hiper amarillos. No me encantó. El gel de cejas de Pink Up. No tengo nada en contra de la fórmula, no es mi favorita, pero lo malo es que se seca hiper rápido. Sinceros, aunque los de Pierre no nos pelen, como de que no. Este es el final.